Bueno, en línea general ha sido un año de mucho trabajo, un año muy difícil. No nos escapamos nunca a las situaciones del país, financieras, económicas, o sea que mucho menos a la situación del productor pequeño, como el común nuestro, es lo normal nuestro, que hay que estar atendiéndolo, ayudando, y indudablemente nos cuesta un montón de sacrificio. Le ponemos el lomo todos los días, la gente que trabaja, que nos acompaña, es un equipo que lleva esto adelante por tantos años y tendrá que seguir así. Hagamos un recorrido por cada una de las patas productivas en la que abarca la cooperativa. En materia de agricultura estamos transitando por estos días en plena campaña de granos gruesos. En línea general en la zona, ¿cómo se vienen dando? La campaña viene, el trigo va a cerrar bastante bien, a pesar de sus inconvenientes de fusario, que ha tenido caída de rinde, pero dentro de todo va a cerrar el productor. La campaña gruesa viene con muchas perspectivas, lástima estos días la falta de agua, un poco se está haciendo sentir en los maíces, en la siembra de soja, pero bueno, todos tenemos la expectativa abierta a que venga un buen año y que los gobiernos nos acompañen también un poco. En materia de producción animal, viene sabido que la cooperativa San Martín es uno de los socios de integrados Reina Fé, también de frigorífico Pondesur. Este año, ¿cómo ha venido para la producción por sí? Este año realmente se empezó a mejorar un montón con el tema de la exportación, el precio del cerdo levantó, todavía quedan secuelas del año anterior que se perdió, dio un déficit importante, pero bueno, se sigue trabajando y va a salir adelante, seguro, la producción está muy bien, hemos mejorado la producción también de la misma granja, que teníamos algunos inconvenientes, pero por suerte se sale adelante con mucho trabajo. Gustavo, bueno, la cooperativa está muy identificada de sus orígenes con lo que es el suministro de energía eléctrica. En esa materia, ¿cómo se viene trabajando? Bien, bien, se está haciendo un esfuerzo enorme para hacer reparaciones, inversiones en el sector, se han hecho obras, muchas obras bastante importantes y seguimos adelante. No todos los aumentos que se dieron en la tarifa se reflejaran en nuestro sector, pero se ha seguido trabajando. Así mismo seguimos con la fábrica de postes, la cual aporta postes para nosotros y vendemos a las otras cooperativas. Y haciendo hincapié y marcando la misma tendencia mundial de trabajar con energías renovables también. Sí, sí, por supuesto, ya hay dos instalados con paneles solares y está toda la expectativa. Quizá teníamos algo para nosotros acá en el mismo edificio que todavía no hemos podido hacerlo, pero bueno, está en vista, en veremos. Quizá el año que viene lo podamos estar presentando. También tenemos inversiones en Acabío, lo cual significa que estamos sobre energías renovables, así que es el camino que hay que seguir. Gracias.